Mi compañero Robinson Ramón Galvez Lai, que es mi compañero cotidiano en el matutino de N Televisión, Diálogo Urgente, sabe que desde que inició este gobierno y que el presidente comenzó a visitar los pueblos y a promover obras multimillonarias, yo dije, eso es una fábula, es imposible que en tan poco tiempo y con tan pocos recursos, recuerdo que he dicho de manera reiterada, ni siquiera con el presupuesto de los Estados Unidos se puede cumplir con la cantidad de obras que ha prometido el gobierno. En la realidad, los resultados presupuestarios que han dicho, bueno en el 20 no se construyó nada, se entiende, en el 21 se construyó en obras públicas el 66%, lo que estaba en el presupuesto, en el 22 el 84%. En resumen, ha habido un déficit en ejecución presupuestaria. Parece que como han criticado tanto al gobierno, de manera particular al presidente, por todo lo prometido y no cumplido, ya están tratando de empezar a manejar, a administrar las declaraciones del presidente de la república, pero siguen fabulando, siguen fabulando. Aquí dice, el ministro de la presidencia, Joel Santos, que el gobierno construye obras por 250 mil millones de pesos. Lo primero es que en el presupuesto de este año están estipulados 157 mil millones de pesos, o sea, él ya de por sí está mintiendo, utilizando una palabra más bonita, está fabulando al decir que son 250 mil millones de pesos, 100 mil más que lo que está estipulado en el presupuesto. Pero ya en enero, pero ya en enero, en la primera ejecución presupuestaria del mes de enero, si usted divide 157 mil millones de pesos entre 12 meses, eso le da alrededor de 13 mil y algo de millones. En el primer mes, tan solo se ejecutaron 3 mil millones de pesos. Eso quiere decir que ya en enero, hay un déficit de inversión de 10 mil millones de pesos. Entonces, es imposible pensar que el gobierno va a tener la capacidad de invertir todo eso. Eso lo primero es que no puede invertir lo que no está presupuestado, porque entonces está violando una ley. Pero yo lo que quisiera es que el gobierno fuera tan eficiente en la inversión de obras públicas como ha sido eficiente incrementando la nómina. Ahí se ha sido bueno. Cuando yo hago este análisis, Robinson, mi compañero, que me exige con frecuencia, que no me sonría cuando hable de estos temas. Yo no pude evitar una carcajada cuando leí que el presidente dijo estoy llevando a cabo un verdadero plan de desarrollo. Tuve que reírme obligatoriamente. ¿Por qué? Porque mientras, como ya acabo de explicar, con datos, con estadísticas, ha habido una deficiencia imperdonable, inaceptable, increíble en la ejecución presupuestaria en obras públicas, que de acuerdo a los que saben de eso, no de acuerdo a mí, a los que saben de eso, es sine qua non la inversión de gastos de capital para que un país tenga un crecimiento sostenido para mejorar la productividad, la competitividad, para crear empleos de calidad. Si no hay inversión de obras públicas, llega un momento en que se cae el crecimiento. Miren, pero, en lo que así ha sido bueno, el presidente de la República y este gobierno es aumentando de manera impresionante y vertiginosa la nómina. Aquí hay unos tuits que colgó Antonio Isaconte, el funcionario del Estado y un asistoso empresario. Dice, el incremento de un 300% en dos años de la nómina del fideicomiso RD Vial es alarmante, pero lo mismo ocurre en el gobierno central y en las demás instituciones descentralizadas. Dice otro, solo en el caso del gobierno central, el gasto de nómina pasó de 236.208 millones en 2021 a 297.647 millones en 2023. O sea, un incremento de un 26% equivalente a 61.439 millones de pesos adicionales. Algo que criticó al PLD de que tenía nómina abultada. Bueno, y termina diciendo faltan gerentes. El propio presidente, Luis Abinader, no está administrando su tiempo correctamente. Trabaja mucho y rinde poco, como ciertamente uno lo percibe. La administración pública necesita mayor eficiencia, menos errores, menos improvisación. digo yo, más nivel de planificación, ejecutar lo que se ofrece, fiscalizar más, ser más estadística que político. Él lo dijo todo. Yo le coincido plenamente con lo que dice Isaac Conde y lo corroboro con los datos estadísticos de lo que ha sido la ejecución presupuestaria. Mucho, mucha nómina, mucha botella, un 26%, que supera los 61.000 millones de pesos, pero no hay inversiones en obras públicas. Y entonces pues dice el presidente, el dinero me sobra, estoy ejecutando un plan de gobierno de desarrollo, cáiganme atrás. Pero por Dios, bueno, ¿para qué? Y entonces, entonces, mientras él dice eso, tiene a uno de sus alcohólicos, de sus voceros, Malcún, pidiendo que se vendan las sedes y Punta Catalina. Sincerándolos. Porque nosotros, el gobierno no tiene capacidad para administrar la cosa pública. Él hace esa propuesta preparando el terreno para cuando venga el cuatazo. Como no le salió bien lo de el fideicomiso de Punta Catalina, no le salió bien el fideicomiso público, ya lo están pidiendo a la franca, por favor, regánenos Punta Catalina. Y todas, y a través de los fideicomisos, todas, todo el patrimonio importante del gobierno, regálenselo a mis amigos oligarcas, que son, por cierto, mis socios. Es el proyecto